Con un enérgico llamado al gobierno federal para que a través del diálogo se pueda resolver el conflicto magisterial aplicando el Estado de Derecho, el dirigente en Michoacán del Partido Acción Nacional, José Manuel Hinojosa Pérez, se sumó a la voz de los diversos sectores económicos y sociales de la entidad que exigen aplique la ley y deje a un lado su actitud omisa ante los grandes problemas que afectan al país. El líder panista urgió para que el gobierno no ceda ante el chantaje de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y preserve los derechos humanos de todos los habitantes, incluidos las empresas y sus empleados, los cuales necesitan condiciones mínimas para realizar sus actividades, ya que de ellos dependen miles de familias michoacanas que se ven afectadas por las movilizaciones de los docentes. La ley no se negocia. Sería un error que el gobierno federal cediera ante la Coordinadora para que, como en el pasado, los maestros no sean evaluados y las plazas se puedan vender, heredar o rentar. El gobierno no debe ser cómplice del movimiento magisterial. Al firmar minutas o dar concesiones de impunidad, sentenció. Tras enumerar algunas de las afectaciones que las acciones de la Coordinadora han causado en diversos puntos de la entidad, como pérdidas millonarias, lanzó un llamado para que las autoridades tomen acciones decididas para cumplir la ley sobre aquellos grupos que mantienen los bloqueos. El jefe albiazul acusó que el gobierno de la República ha dejado en evidencia su incapacidad para destrabar el conflicto magisterial, lo que está causando graves consecuencias sociales y económicas, y en Michoacán preocupa debido a las pérdidas económicas que aumentan día a día con las acciones de choques que lleva a cabo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Finalmente, el dirigente panista recalcó que el gobierno está obligado a recuperar el orden en la entidad y los estados en donde se está afectando a terceros, esto en estricto apego a la ley y con respeto a los derechos humanos de todas las personas involucradas en el tema.